Al final de esto se trata también de generar diálogo y enriquecernos mutuamente. Bueno, es una pregunta necesaria porque cada vez parece que hay más dudas sobre la situación en la que nos encontramos. A pesar de que cada vez hay más certezas, más evidencia científica y mayor consenso, vemos que se ponen muchas veces en duda esas evidencias. Cuando hablamos de calentamiento global, a lo que nos referimos es al aumento de temperatura que se está dando en la Tierra a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de la época industrial nos pusimos a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero a un ritmo frenético. Los gases de efecto invernadero ya existen de forma natural en nuestro planeta. De hecho, yo creo que a mí por ejemplo esto me sorprendió cuando lo aprendí, si no hubiera gases de efecto invernadero en el planeta la temperatura sería demasiado baja y no podríamos vivir aquí. Es decir, los gases de efecto invernadero atrapan parte del calor que nos emite el sol y permiten que haya una temperatura habitable. Pero ¿qué pasa? Que como hemos empezado a emitir muchísimos más gases de efecto invernadero que los que había de forma natural en el planeta, esta manta de gases que hay en la atmósfera se ha hecho mucho más gorda. Y entonces ahora en vez de atrapar una pequeña porción de la energía del sol, como pasaba antes, ahora se atrapa muchísima más energía y eso hace que el calor se quede dentro del planeta. Por eso lo llamamos de efecto invernadero, pero lo podemos llamar también efecto manta. Cuantos más gases hay en la atmósfera, menos calor permitimos que salga hacia afuera del calor que entra del sol. Y cada vez tenemos más calor. Entonces por eso está aumentando la temperatura media global del planeta. No hay otras causas, ni el agujero de la capa de ozono, ni cómo esté posicionado el sol, ni los volcanes, todo influye de manera tan tan mínima que no es de importancia. La clave y la causa única del cambio climático actual que estamos viviendo es esa acumulación de gases de efecto invernadero que tenemos. Esto es el calentamiento global. Del calentamiento global, de ese aumento de temperaturas generalizado en el planeta, se genera un desequilibrio climático. De repente nosotros, no es lo mismo tener 36 de fiebre que 38, aumenta temperatura general y todos los fenómenos o estándares que suele haber en el planeta se descontrolan. Y eso es lo que denominamos cambio climático. Nos vamos hacia aquí. No te he hecho una respuesta nada corta, ¿no? No, sí, sí. Pero es importante que sepamos que es el mismo fenómeno, solo que cambio climático es todos los cambios que producen ese aumento de temperatura, que puede ser mayor catástrofes naturales, por ejemplo, mayores sequías, mayores... Es decir, unos cambios en el clima porque el clima se vuelve más extremo. No solamente aumenta el calor, sino que el clima se vuelve menos predecible, más extremo, más violento. Efectivamente. Ese aumento de calor desequilibra todo, ¿no? Y nos causa una serie de fenómenos que van desde el aumento de las lluvias torrenciales, por ejemplo, a también el aumento de las sequías. O sea, todos los fenómenos extremos se están magnificando a causa de este aumento de temperatura global. Es decir, que lo que hasta ahora ha sido un paraíso para nosotros, un paraíso en la Tierra, con un clima en general muy adecuado para los humanos, ahora se está desestabilizando, ¿no? Claro, y el problema es que ¿qué ha pasado? ¿Por qué este cambio climático es diferente? Sabemos que ha habido cambios climáticos en la historia, ¿no? Todos nos acordamos de la película de Ice Age, ¿no? De la ardilla, de la edad de hielo. O sea, sabemos que ha habido cambios climáticos anteriores. Aquí en Andalucía hubo una edad de hielo, justamente. Y esto es uno de los grandes argumentos que la gente usa para decir, pues entonces no es tan preocupante esto que estamos viviendo. La diferencia es que hemos conseguido, si lo queremos ver como una hazaña, hemos conseguido nosotros en 150 años, es decir, desde la época, desde la revolución industrial, lo que antes tardaba miles de años. Entonces, nosotros, los seres vivos del planeta, no tenemos tiempo de adaptarnos a este cambio que hemos generado de forma tan abrupta. Entonces, cambios climáticos, claro que ha habido a lo largo de la historia, pero ninguno como este. Por eso sabemos que este está producido por el ser humano. Yo creo que nos ha quedado claro, Irene. Muchas gracias. Gracias. Pero no se trata de agobiarnos. Hemos empezado con un poco de agobio, ¿no? Sí, pero la idea es que salgamos de aquí sin ansiedad, o sea, sin la ecoansiedad que ahora todos tenemos un poco dentro, ¿no? Después de conocer lo que está pasando, lo que estamos provocando. Y como no podemos cambiar ciertas cosas, sí que podemos cambiar nuestros pequeños hábitos, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar ciertas decisiones a la hora de consumir, ¿no? Cuéntanos un poco. Globalmente, el consumismo también ha generado que haya más gases de efecto invernadero y al mismo tiempo nos ha creado unas necesidades de consumir cada vez más. Pero podemos adaptarnos y consumir cada vez menos y de otra forma. ¿Cómo sería lo adecuado? Claro, quizás lo que hay que especificar es que cuando hablamos de esa emisión de gases de efecto invernadero no es algo en abstracto, ¿no? Parte de nuestras fábricas, del modelo de agricultura que tenemos, de la deforestación de los bosques, de la manera que tenemos de desplazarnos, de alimentarnos, incluso de la manera de ocio que tenemos. Y por tanto, de la manera que consumimos al final, ¿no? Por eso es importante conectar lo que está sucediendo con ese modelo, sobre todo, de usar y tirar en el que estamos inmersos. Esto es lo que nos ha traído hasta aquí, el modelo de comprar compulsivamente, de consumir compulsivamente, de producir a escala global y de producir basura. Esto ya lo decía Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Hace muchos años que seguramente ustedes es más referente incluso que para mí. Ya decía que vivíamos en la civilización de la basura. Es otro de los reflejos de esa sociedad del consumo desenfrenado en el que nos encontramos. Y, por supuesto, para intentar que esta situación de cambio climático vaya a peor, una de las claves es reducir el consumo. Pero no se trata de volver a las cavernas, no se trata de reducir un consumo que nos prive del bienestar, sino de volver a un consumo racional. Porque creo que estaremos todos de acuerdo en que a día de hoy consumimos de una manera que carece de sentido común porque la mayoría de las cosas que producimos y consumimos se acaban convirtiendo en basura así. Sí, claro. Por ejemplo, hoy he venido en AVE desde Barcelona y he hecho escala en Madrid y me he comprado ahí una ensalada que iba en un envase de plástico de usar y tirar. ¿Es verdad que tenía que haber planificado, haberme hecho la comida ayer, llevar el tupper que no sería de plástico, sino de qué? ¿De qué podría ser? No, bueno, esto es un tema. Vamos a... Sí, pero es un tema muy cotidiano. Es que me gustaría que fuéramos a lo cotidiano. Estamos conectando temas. El problema del plástico es el plástico de un solo uso. Es decir, nosotros no podemos pretender prescindir del plástico. Todo a nuestro alrededor requiere el uso del plástico y eso hay que aceptarlo. El problema cuando se habla de reducir el consumo de plástico, la producción, sobre todo se centra en el plástico de un solo uso. Es decir, ese plástico que como tú bien dices, es el de la ensalada. Pero también ese de los plátanos, que los plátanos ya tienen su propia piel, pero esos plátanos que compramos en plástico en los grandes supermercados, todos esos plásticos que llegan a casa al hacer la compra, que los sacamos de su funda de plástico y terminan en la basura directamente. Y no son necesarios. Son plásticos de un solo uso. Esos son los plásticos que necesariamente hay que reducir. Porque son plásticos que hemos impuesto en los últimos años, que realmente no son necesarios para nuestra comodidad, para nuestro día a día, etc. Eso es importante, porque muchas veces la gente se obsesiona y empieza a decir, hombre, es que sin plástico. Es que estamos hablando del plástico de un solo uso. Pero es que a día de hoy, el 40% creo que es del plástico que se produce en Europa, es de un solo uso. Porque obviamente ese es el que necesita estar produciéndose constantemente. Porque el plástico, podemos llamarlo perecedero, ¿no? El plástico que dura no necesita estar produciéndose constantemente. Pero el plástico de un solo uso, sí. Y ese es el que nos genera estos problemas de los que estamos hablando. Es el que acaba en los océanos. Es el que acaba desintegrándose, convirtiéndose en microplástico que ya se han encontrado en las placentas, en los recién nacidos, en el aire que respiramos. Pero esa manera de rentabilizar lo que compramos requiere más tiempo. Yo tendría que haberme planificado, preparado la comida, invertir más tiempo para no tener que comprar hoy la comida. Si tú vas al supermercado, cada vez se empiezan a ver más. Y en vez de la ensalada ya empaquetada, tienes, por ejemplo, un bufé, un pequeño bufé dentro del supermercado para hacerte tu propia ensalada en un envase reutilizable. Eso en Alemania seguro que existe. Eso en Alemania ya existe. Vale. Y, por ejemplo, en un... Ahora mismo tengo la imagen, ¿no? En una estación de una de las... De Colonia, es una ciudad grande allí. En el típico como ahora los que hay de 24 horas por la ciudad, que empieza a haber muchos, que son pequeñitos, ¿no? Pero que están abiertos muchas horas sin querer dar ninguna marca específica. Pues hay uno en la estación de tren de Colonia, que es de estos que está 24 horas abierta y en medio de la tienda, que no es especialmente grande, tienes un puesto en el que tú te puedes echar pues pasta con una salsa, un poco de zanahoria, un poco de maíz, o sea, un bufé, un bufé de... para hacerte tu propia ensalada. Si tú vas con tu tupper, que te traes de casa, ¿no? Que, vale, tienes que planificar, pero solamente ya, escoger el tupper y te puedes hacer la ensalada ahí para llevar. O incluso, si tú te has olvidado el tupper, que lo puedas comprar ahí mismo. Eso sí lo estamos empezando a ver en España. Yo esta mañana en la estación de tren, cuando me he ido a tomar el café, yo iba con mi vaso, ¿no? Para llevármelo, pero ahí ya te vendían el vaso para rellenar, ¿no? Y te decían, si pagas... de hecho, te daban la primera bebida gratis si comprabas el vaso, ¿no? Este vaso reutilizable. Entonces, muchas veces nos parece todo muy complicado. Esto va a ser imposible, va a suponer cambiar toda mi vida, sobre todo va a suponer dejar de lado todo lo que me gusta, ¿no? Y hacer unos sacrificios tremendos. Nos damos cuenta de que las soluciones muchas veces son más sencillas de lo que pensamos. Pero claro, hace falta apoyo, ¿no? Tú sola no puedes ir con tu tupper al supermercado si no existe ya ese sistema. Claro. Me parece que es el camino que quería darle a esta charla, ¿no? Esos pequeños gestos que no sean muy complicados, pero que, bueno, que sumen. Dices que, he oído que decías que el reciclaje también es una especie de entelequia que nos han vendido, que sirve para que estemos satisfechos y que quizá las empresas pueden lavar su cara con el reciclaje, pero no está funcionando como debería. En realidad, hay demasiado para reciclar. Sí, efectivamente, uno de los modelos, ya que queremos pensar en esos futuros posibles y no solamente quedarnos en los problemas, uno de los modelos fundamentales hacia los que tenemos que avanzar es hacia la economía circular, que es un poco como funciona la naturaleza, ¿no? Es decir, yo produzco un producto que tiene un ciclo de vida que empieza y termina en el mismo sitio, ¿no? Que ahora mismo es lineal lo que tenemos. Empieza aquí, se produce y acaba pues en el mar o acaba en la basura. Venden miles de millones cada segundo en el mundo. Si la botella de plástico, en vez de comprarla y acabar en el cubo del reciclaje, idealmente, en el mejor de los casos, esa botella de plástico, estuviésemos seguros de que acaba volviendo a ser una botella de plástico. Pero eso es muy difícil con el plástico, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, se hace en Alemania también, bueno, hay sistemas que también aquí se está trabajando para implementarlo, por ejemplo, en los que tú puedes devolver el plástico, el plástico es verdad que tiene ciertos límites, ¿no? Cuando son para uso alimentario, pero otro material, cojamos el vidrio. El vidrio. Tienes una botella de vidrio, la devuelves a su sitio, se vuelve a usar, no se podrá usar infinitas veces, pero ya le das una vida mucho mayor que simplemente comprarla y desecharla. Pero idealmente, cada producto que se produjera podría tener un ciclo de vida infinito, ¿no? Entiendo. Ese tendría que ser un ideal hacia el que avanzar, que el desecho fuera el mínimo imprescindible, después de muchas vidas quizás, pero que primero se aprovechara lo máximo posible todo su ciclo de vida. Y ahora mismo no está pensado. La mayoría de las cosas es que nos fijamos mucho, pensamos en la botella de plástico, pero pensemos en estas sillas. Esta silla ha sido producida y seguramente quien la produjo no pensó en cuál va a ser el final de los días de esta silla. Voy a diseñarla de semejante manera que cuando llegue al final de su uso la pueda convertir en otra silla quizás o en otra cosa útil para la sociedad y no que simplemente se convierta en basura. Al final se trata de poner imaginación a lo que se produce, a lo que se diseña, ¿no? Imaginación, pero muchas veces incluso rescatar lo que ya existía, ¿no? Que todos siempre apelamos a esta imagen, pero es que yo eso no lo he vivido. Pero la botella de leche, ¿no? Del lechero que ibas y la devolvías, los cascos de botella, son cosas que ya han existido. O sea, que ni siquiera tenemos que pensar en una tecnología increíble, sino que son cosas que ya han existido. Lo mismo con los materiales. Antes las cosas duraban mucho más. Es que ahora las cosas no solamente no están fabricadas para tener un ciclo de vida cerrado, sino que además están fabricadas para que duren poco. Eso se llama la obsolescencia programada, ¿no? Efectivamente. Y tú has inventado una palabra para qué sería el contrario de la obsolescencia. Bueno, no sé si me quiero adjudicar a verlo inventado. Seguro que lo inventó alguien antes que yo, pero lo uso en el libro. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? De nuevo, con esa idea de darle la vuelta a las cosas, inventar o intentar ver ese imaginario positivo que nos genera la esperanza. En vez de obsolescencia, alargascencia. Vamos a alargarle la vida a los productos, ¿no? Vamos a valorarlos. No solamente por ese precio irrisorio que pagamos muchas veces hoy en día, sino por todos los recursos que hay implicados en cada uno de los materiales, ¿no? En cada uno de los productos que usamos. Yo digo en el libro que yo soy una persona muy poco materialista en cuanto a acumular, pero quizás soy materialista en que a todo le cojo mucho cariño, ¿no? Y si tengo esta botella me da mucha pena tener que tirarla. O, por ejemplo, pues en mi casa soy la que rescata los manteles de la abuela, las servilletas de la abuela que bordaba y que ya nadie quiere, o los muebles antiguos, no sé, las cosas de porcelana que tenía. Pero es que esto es curioso, ¿no? Porque la generación más joven de mi familia es que ya no lo quiere. No. Porque si van a, es que no quiero decir tampoco comercios, pero se van a X sitio, lo compran mucho más barato, y les parece que eso es viejuno, ¿no? Esto queda feo en mi casa. A mí me parece tan gratificante, tan bonito y a la vez tan útil poder recuperar el mantel de mi abuela, que además me va a durar muchísimo más que el mantel que me pueda comprar en cualquier lado. Y es que además encima, si ya nos ponemos en lo más práctico de todo, me ahorra dinero, ¿no? Como muchas veces simplemente lo que parece más sencillo es lo que nos está metiendo en la propia destrucción. Y dejamos de valorar las cosas, porque no le damos importancia. Si es tan barato, pues se rompe y compramos otro, ¿no? Y en cambio, la actitud que estás tomando tú con los objetos es darles el valor que tienen. La persona que lo ha diseñado, la persona que lo ha fabricado, todos los materiales, todo eso tiene un valor. Si pensamos que si se rompe, se va la basura, dejamos de darle ese valor, ¿no? Y muchas veces el problema es que aunque queramos repararlo, aunque le tengamos cariño, hoy en día es mucho más barato volver a comprar que reparar. Seguramente que muchas de las personas que están aquí lo han vivido, pero ir al zapatero o ir a que te arreglen una mochila que se te ha salido un asa, te cuesta mucho más caro que comprarte una mochila nueva, que comprarte incluso los zapatos. O directamente la persona del comercio te dice que no te merece la pena ni arreglarlo. Pero antes sabíamos coser, ahora no, por ejemplo. O me dirán como con lo del tapet, es que no hay tiempo, no hay tiempo para coser. Bueno, pero tienes una persona que te lo puede hacer, ¿no? Por lo menos. Pero es verdad que económicamente no sale viable. Entonces preferimos tirar que empezar a reparar, que todo es mucho más complejo. Bueno, tendremos que ir a buscar el armario de la abuela y a ver qué encontramos. Las grandes compañías nos han pasado a nosotros la pelota con el tema del reciclaje, ¿no? Pero en realidad a ellas les sale a cuenta, ¿no? Porque quedan como que son muy ecológicas y en realidad lo que hacen es producir más, ¿no? Claro, con el reciclaje pasa una cosa muy interesante y es que ha tenido muy buen marketing, ¿no? En el sentido de que si ahora mismo salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona a ti te preocupa la crisis climática y ambiental, sí, ¿qué haces para reducir sus impactos? Un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo te va a responder reciclar. En realidad, el reciclaje es una de las acciones individuales que menor importancia tiene en cuanto a la reducción de los impactos de la crisis climática y ambiental en la que nos encontramos. Por supuesto, eso no quiere decir que haya que dejar de reciclar. Hay que reciclar más y mejor todavía, ¿no? Pero necesitamos un cambio de sistema que no solamente le ponga el peso al consumidor final, que la gente dice, pero si es que yo ya no tengo sitio en mi casa para poner más cubos de separar la basura, ¿no? Eso a la gente le genera agobio, se sienten que cargan aquí con un peso que es injusto, que se suma a la situación en la que vivimos de falta de tiempo, de precariedad, etc. Necesitamos que las empresas que producen esos envases se responsabilicen de que los envases que llegan a nuestras manos sean menor cantidad, ¿no? Lo que hablábamos antes. Están muy preocupados, nos hemos concienciado mucho con no pedir la bolsa en el supermercado, ¿no? Que te la cobran. Y vamos con la bolsa de tela. Pero es que esa bolsa de tela está llena de un montón de otros plásticos innecesarios que hemos tenido que comprar en el supermercado, sobre todo, ¿no? Con la fruta, con la verdura, bueno, con los yogures, o sea, todo, prácticamente todo lo que compramos con los croissants, que a su vez van plastificados individualmente, las galletas, absolutamente todo. Entonces, es un poco irónico que nos digan, ah, bueno, no compres la bolsa de plástico, pero todo lo demás lleva un plástico que tú no puedes evitar siquiera. ¿No? Por eso, hablando de qué se puede hacer. Por supuesto, lo primero es intentar buscar los productos que no vienen plastificados, ¿no? Ir a una tienda a comprar a granel, intentar comprar en los comercios de barrio que te siguen vendiendo sin plástico, pero como los gestos individuales a veces son insuficientes y cuando vamos a comprar una gran superficie no podemos decidir, es muy importante que pidamos que esa legislación cambie, por ejemplo, ¿no? Ahora se está implementando cada vez más en Europa la prohibición de los plásticos de un solo uso. Eso, por supuesto, viene del cambio individual, del gesto individual de no lo quiero comprar, pero también de pedir y de presionar para que eso cambie. Y efectivamente el reciclaje tiene ese efecto un poco narcótico, ¿no? Nos tranquiliza la conciencia, porque si de verdad pensamos que es la mayor acción que podemos hacer individualmente a nivel ambiental y climático, cada vez que echamos nuestra bolsa gigante de basura al contenedor correcto hacemos check, ah, pues perfecto, ya he hecho mi parte, cuando en realidad esa parte tiene un rol muy, muy pequeño. Y nuestra parte significativa sería conseguir que esas empresas no pongan ese plástico en el mercado. Plástico, papel, cualquier tipo de desecho. Entiendo. Otro gesto que puede ser significativo por descontado es comprar productos locales que no hayan viajado desde la otra punta del planeta, ¿no? Plátanos de Sudamérica o muchos otros productos que podríamos comprar aquí. Al final todo va un poco de la mano. Como decía, si empezamos a comprar más local, es muy posible que directamente la cantidad de plástico que compras se reduzca. Si compras realmente local y de calidad, es muy posible que acabes consumiendo de temporada, ¿no? Si estás comprando a un agricultor que hay cercano. Es muy posible que evites la huella de carbono, el impacto ambiental que tiene el transporte de esos alimentos. Y al final acabas apoyando a los agricultores, ¿no? Que lo estamos viendo en estos días. Al final un simple gesto como puede ser cambiar esa gran superficie por comprar al agricultor cercano a ti, que ahora cada vez hay más maneras de, por ejemplo, recibir cestas de cooperativas agroecológicas en casa, que ni siquiera te tienes que desplazar. Haciendo esos gestos cambias muchísimos otros a la par. Por eso a mí me gusta, en vez de centrarnos solamente en muy pequeños gestos como ay, ahora tengo que comprar la carne como era y el tomate bio o de china ecológico, ya no me acuerdo ahora cuál era la opción correcta. Eso es lo que te genera agobio, lo que a mucha gente le genera esa ecoansiedad que me generaba a mí también, ¿no? La falta de respuestas, la falta de herramientas. Pero luego hay cambios que son un poco más colectivos, un poquito más estructurales, como por ejemplo, comprarle a una cooperativa de agricultura ecológica, de agroecología, y de repente de un plumazo empiezas a hacer muchas otras cosas bien. Y además te quitas el agobio y la ansiedad de que parece que todos los días estás fallando y equivocándote, ¿no? Entonces también me gustaría que ese mensaje nos quedara claro, cambiar los pequeños microgestos individuales que nos agobian en el día a día por gestos un poquito más macros que permiten mejorar nuestra calidad de vida y a la vez mejorar la salud planetaria. Irene, ¿eso de las tres R's en qué consiste? Bueno, pues efectivamente en que reciclar es la última de las R's. Primero tenemos reducir, luego tenemos reutilizar y luego tenemos reciclar. Incluso hay algunas que te dicen que hay siete R's, ¿no? Pero bueno, en la misma línea de lo que estamos hablando, si antes de pensar que el reciclaje es la solución ideal, nos planteamos realmente necesito que ese producto llegue a mis manos en primera instancia, reducir. Y después me pregunto cómo puedo darle una segunda o una tercera vida a este producto, reutilizar. Y ya por último llegaremos al reciclaje. Quizás en ese caso el reciclaje sí que es la solución ideal, pero primero pasemos por reducir y por reutilizar. Por ejemplo, la ropa que antes estábamos comentando. Esta chaqueta, las botas que llevo, el pantalón, las tres cosas son de segunda mano. La camiseta no, admito, me la compré estas navidades, me la compró mi madre. Pero voy vestida bastante completa de segunda mano y no creo que quede mal, que parezca que voy mal vestida, ni que vaya con harapos, ¿no? Esto es uno de los mensajes clave. Yo a la hora de comprar ropa, obviamente doy muchas charlas, tengo vida pública, entonces necesito comprarme ropa y también porque nos apetece y nos gusta y también tenemos derecho a darnos un capricho de vez en cuando. Pero cuando me voy a comprar la ropa pienso, bueno, lo primero, ¿realmente me estoy dejando llevar por un impulso o necesito comprar esto? O simplemente me apetece esta vez conscientemente comprar, ¿no? Pero muchas veces compramos simplemente por inercia, ni siquiera nos aporta ni para cubrir una necesidad ni un beneficio, una satisfacción, ¿no? Sino por impulsividad. Lo primero es plantearnos si lo necesitamos y lo queremos reducir. Lo segundo es reutilizar. Cada vez más en España, por suerte, estamos siendo conscientes de que comprar de segunda mano no es ninguna vergüenza, al revés. Yo creo, y eso es uno de los cambios de modelo que necesitamos, ¿no? Porque al final todo esto también es muy cultural. Que ir vestido de segunda mano sea un orgullo. Que yo salga a mis charlas y diga, voy vestida entera, de pies a cabeza, de segunda mano. Y no que sea una vergüenza, algo que dejamos, ¿no?, que solamente compra la gente porque es pobre o porque no se puede permitir algo de mayor calidad. Si es que esta chaqueta es de mucha mayor calidad que lo que puedo comprar de primera mano en la mayoría de las tiendas de moda rápida que nos encontramos en cualquier calle principal de una ciudad española, ¿no? Entonces, se trata de replantearnos el consumo constantemente. Y muchas veces, de nuevo, es mucho más sencillo de lo que pensamos. O simplemente, bueno, pues yo vuelvo un poco a lo del heredar, ¿no?, el intercambiar. No hace falta ni siquiera llegar a la compra. Muchas veces están generando muchos movimientos. Bueno, mira, entre amigas. Yo esto ya no me lo pongo. Oye, pues a lo mejor a mí me interesa. Venga, pues, ¿por qué no hacemos un intercambio de ropa? O tengo una boda, ¿me dejas un traje que no me haga falta comprarme uno nuevo? Y en esa misma línea incluso están surgiendo iniciativas para alquilar trajes, ¿no? Para alquilar trajes de fiesta, esos trajes que te da rabia hasta comprártelos porque te los vas a poner una sola vez. En fin, yo creo que sí que estamos muy avanzando poco a poco hacia un cambio de modelo, poco a poco. Todavía quedan muchas trabas, sobre todo culturales, que superar. Y, por supuesto, la gran presencia y el gran peso que tienen las empresas que producen lo que hablamos, ¿no? Pues si nos centramos en la moda, que producen moda rápida de manera tan barata y tan asequible, que al final es difícil que alguien acabe comprando de segunda mano porque lo tienes tan barato. Claro, y con unos grandes beneficios, además. Para las empresas. Para las empresas. Para nosotros, no. Sí, sí, beneficios increíbles para las empresas. Pero tengo aquí un dato apuntado, que el impacto de la moda es entre el 8 y el 10% de todas las emisiones globales. O sea, el impacto de la moda. Y, además, ¿dónde acaba la ropa usada? ¿Dónde acaba nuestra basura? Pues no sé si habréis visto hace poco que ha salido... Bueno, han salido varios reportajes últimamente bastante impactantes sobre los vertederos de ropa en sitios como el desierto de Atacama, en Chile, pero, por supuesto, también en todo el sudeste asiático, o en países de África, montañas, absolutas montañas con nuestra ropa. Esa ropa que desechamos de una manera, de nuevo, frenética. ¿Cuántas veces tenemos... ¿Cuánta ropa tenemos en el armario que ni nos ponemos? ¿No? Y que llega un momento... Bueno, pues esto ya ni me lo voy a poner, ya no me vale porque mi cuerpo ha cambiado, lo desecho. Y muchas veces, incluso el mercado, la avalancha de ropa, pero si es que estamos cambiando de modelo en las tiendas constantemente, semejante avalancha de ropa, es imposible de gestionar, salvo que lo gestionaran las propias empresas que lo producen de nuevo, ¿no? Que ellas se encargaran realmente de recoger todo eso y de transformarlo de nuevo en prendas. Pero ya no serían tan baratas las prendas. Empiezan a hacerlo y tienen pequeñas campañas, pero luego hay que mirar los números. ¿Cuánto porcentaje realmente de estas marcas acaba reutilizado? Muy poquito. Y impacta, de verdad que impacta. Yo el año pasado estuve viviendo en Túnez unos meses e iba a un mercadillo que había allí. Es que no sé ni explicarlo casi, pero eran así, ¿no? Con montículos gigantescos. Es que era absolutamente abrumador. Tú veías una esplanada, el doble de esta sala, toda cubierta de montículos de ropa. De ropa que venía de España muchas veces o de cualquier país de Europa con la etiqueta puesta. Porque como no podemos gestionarla aquí, pero nos gusta mucho tener las manos limpias, la mandamos a otros países, la mandamos a terceros países, ¿no? Y en el mejor de los casos acaba en uno de estos mercadillos, pero en el peor de los casos acaba en un vertedero, el que se acaba descomponiendo, generando emisiones para todas las personas que viven alrededor, que afecta su salud. En fin, de verdad es que si lo viéramos, si pudiéramos plantarnos cada vez que íbamos a comprar una camiseta de 5 euros, nos imaginásemos estar viviendo en mitad de esos vertederos, creo que cambiaría completamente nuestra forma de actuar en el día a día. Pensar un poco qué hay detrás de ese producto tan barato que estás comprando. Y ya no nos metemos, pero podríamos hablar de explotación laboral, de niños, de mujeres trabajando en condiciones absolutamente inhumanas, que más allá de una camiseta de 5 euros hay muchos, muchos recursos humanos y naturales. También necesitaríamos navegar por los océanos y descubrir esas islas de plástico que antes, creo que la más grande que existe es como tres veces Francia. Quizás si lo viéramos con nuestros ojos, tomaríamos más conciencia. Sí, efectivamente, la perspectiva de realmente verlo allí, porque al final todo acaba siendo tan lejano. Y tan teórico. El problema es que compramos, desechamos y nosotros nunca acabamos viendo el impacto de forma directa. Poco a poco lo que digo, están saliendo estudios de los microplásticos, que es lo que acaba la última cadena de esos plásticos que se degradan, los microplásticos que están apareciendo en absolutamente el agua que bebemos y el aire que respiramos. Pero aún así nos falta ver la gravedad para realmente ser conscientes del impacto que tiene nuestro consumo. Y de nuevo, yo creo que es muy importante pensar, ¿realmente nos ha beneficiado? ¿Realmente este cambio de consumo en los últimos 40 años ha generado mayor calidad de vida? Yo no lo creo. ¿De verdad pensamos que mi generación es más feliz por poder comprar esas camisetas a 5 euros o por poder cogerse un vuelo de 20 euros a cualquier ciudad de Europa? Yo no veo que esto se haya traducido o se esté plasmando en una mejora de la calidad de vida, en una mejora del bienestar, en una mejora de la salud. Todo lo contrario. Todo lo contrario, parece que hay más ansiedad que nunca. Además, la ropa la lavamos muchísimo, ¿no? Según tú, la lavamos excesivamente y con lo que generamos todavía más microplásticos al océano. Sí, bueno, cuando estaba escribiendo el libro descubrí esta información. Me daba un poco de vergüenza ponerla porque digo, esto ya es el momento en que mi madre va a decir, pero está ahora poniendo que no quiere ni lavar la ropa, a qué extremo está llegando, ¿no? Pero es cierto que hay muchos estudios que demuestran que el 90% de la ropa que lavamos realmente no necesitaría ser lavada. Y, bueno, volvemos un poco al uso racional, ¿no? Desde la energía, que sabemos que además cada vez supone un mayor coste de dinero, aunque solo sea por eso, pero también efectivamente porque la mayoría de la ropa que tenemos también está hecha de plástico. ¿Ves? Es que el plástico está por todos lados y no nos podemos deshacer de él tan fácilmente. Y muchas de esas prendas de plástico desprenden al lavarlas partículas muy, muy, muy finas, fibras, perdón, muy, muy finas, de un tamaño minúsculo, pero que acaban llegando al mar. Y que los peces se los acaban comiendo, luego nosotros nos comemos el pez, bueno, en fin, creo que vemos la idea de cómo eso puede llegar acabando, puede acabar llegando a nuestro propio cuerpo, ¿no? Es que eso también es lo curioso. Yo a veces pienso que estamos como en una situación en la que hemos lanzado un boomerang, sabemos que va a venir a golpearnos y no queremos aceptarlo, pero todo lo que causamos, las víctimas principales, no únicas, porque también hay animales, pero casi las principales víctimas somos los seres humanos. Esto es muy importante, que cuando hablamos de crisis planetaria, de crisis ecológica, de crisis ambiental, climática, como la queramos llamar, muchas veces pensamos en que es algo abstracto, ¿no? Es algo que, bueno, igual en la Amazonía allí unos árboles mueren, los osos polares, no, 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 es que esto está afectando directamente a nuestra salud y a nuestro bienestar, directamente. O sea, es una cuestión de seres humanos y por eso a mí en parte es lo que me frustra y lo que da más miedo que esto, los impactos los vamos a sufrir en nuestras propias carnes, ya los estamos sufriendo en nuestras propias carnes, acabamos de tener restricciones de agua en España y eso no va a hacer más que aumentar, en fin, sabemos que tenemos, no sé, el precio desorbitado del aceite de oliva, todo está muy relacionado con la situación de crisis climática y ambiental en la que nos encontramos. Pero por otro lado, eso precisamente es lo que a mí me da también esperanza, ¿no? Vamos a transformar la ecuansidad en generar un cambio en la humanidad que no se había visto nunca antes, seremos capaces también de evitar que esto vaya mucho peor, ¿no? Yo creo que sí. Y de adaptarnos para que los impactos nos afecten lo menos posible. Tenemos el imaginario colectivo, la inteligencia, la tecnología, las herramientas, lo tenemos todo al alcance de la mano, solo falta la ambición y las ganas y que esto deje de ser lo que mande. Yo creo que con personas como tú involucradas vamos a conseguirlo, seguro. Gracias, Cristina. Bueno, con todas las personas que vienen y que se suman, ¿no? Claro, pero la divulgación que estás haciendo es muy importante para que tomemos conciencia. O sea, que te felicito. Una pregunta muy tonta. El envase de cristal, cuanto más oscuro, mejor, ¿no? A ver, estas preguntas... Muchas veces lo que demuestra que el cristal sea más oscuro es que se ha reciclado más veces, ¿no? No solamente que sea más oscuro, sino, por ejemplo, si es estándar, quiere decir que se va a poder reutilizar en el caso de que haya un sistema de reutilización como el de Alemania, de manera más sencilla, por ejemplo, ¿no? Si nos imaginamos una botella lisa y lasa de vidrio, una botella de cerveza lisa y lasa de vidrio, si tú la devuelves a un mecanismo que no la va a distribuir a las empresas para que la rellenen, hay muchas empresas que usan esa misma botella estándar. Si tú, en cambio, tienes una botella que está grabada con algo especial o que tiene un diseño muy peculiar, cuando tú la devuelvas, tiene que volver solamente al productor inicial, ¿no? Si tenemos un sistema de reutilización en el que las botellas se recogen, se rellenan y se vuelven a poner en el mercado. Entonces, claro, si yo he comprado una botella que ha estado producida, pues vamos a poner en España, ¿no?, que la han producido en Málaga, pero luego la han transportado hasta el País Vasco, se la han bebido allí, la devuelven allí, en vez de podérsela devolver a una fábrica del País Vasco, tienen que volver hasta aquí a la misma fábrica. No sé si se puede explicar mucho, pero bueno. Y si estos son pequeños ojos, ¿no?, que, bueno, pues yo creo que son más anecdóticos que otra cosa. Pero es verdad que, claro, la botella transparente, perfecta, blanca, de vidrio, obviamente no ha podido tener tantas vidas, porque cuando tú la tiras al contenedor de vidrio y tiene un proceso de reciclaje, porque es verdad que el reciclaje con el vidrio funciona muy bien, y nos imaginamos que lo funden y lo vuelven a montar para que tenga esa pureza blanca, ya no se puede usar ese mismo material reciclado. De hecho, es curioso que lo mismo pasa con los botes, los botes de conserva y demás, que son blancos transparentes, esos no tienen prácticamente capacidad de incluir material reciclado en su estructura, porque si no, no serían tan blancos y pulcros. Pero no hay botes de conserva oscuritos, ¿no? No, eso es curioso. Hace unos meses estuve en una fábrica en Guadalajara que produce esos botes y dicen que es que el consumidor quiere ver lo que hay dentro. Siempre es un poco que es antes el huevo, la gallina, la pescadilla que se muerde la cola, no es que el consumidor no lo va a comprar si no ve lo que hay dentro. Y claro, el consumidor no lo compra porque no existe la oferta tampoco. ¿Y qué sería peor, este bote de cristal transparente o una lata? Bueno, a ver, es que estas son preguntas muy concretas que todo depende del contexto, del transporte, de cuánto se transporte. Por ejemplo, si es bote de cristal, el vidrio tiene un peso mayor que algunos envases de plástico o de aluminio. Si lo vas a tener que transportar muy lejos, ese mayor peso va a suponer mayores emisiones por el transporte. Me refiero al reciclaje. El reciclaje, tanto el aluminio como el vidrio se reciclan muy bien. Vale, es que tenía la duda con el aluminio. O sea, se reciclan bien. Las latas de aluminio se reciclan estupendamente también. O sea, las típicas latas que bebemos habitualmente se reciclan prácticamente, diría que un 90%, no solo se reciclan, sino que vuelven a convertirse en un producto. En cambio, el tetrabric es más complicado, ¿no? El tetrabric es mucho más complicado porque está compuesto de muchos materiales distintos. en realidad, bueno, no sé, sabemos o más o menos sabemos que va al contenedor amarillo de los plásticos, pero en realidad es un contenedor, por llamarlo así, que tiene muchas capas. Tiene aluminio, tiene cartón, por fuera, tiene plástico. Entonces, para reciclarla realmente hay que dividir todas esas capas y a día de hoy no se hace, no se consigue. No hay un sistema que consiga reciclar eficientemente cada una de esas capas. Entonces, sí que se recicla gran parte del envase, pero siempre se genera un desecho. Entonces, en ese sentido, el vidrio y el aluminio mejor. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, la leche es muy compleja encontrarla a día de hoy en una botella de cristal. Claro. Para acabar, hablemos un momento de la comida, de lo que comemos, de la cantidad de comida que se desecha, pero también del consumo o del consumo de carne sostenible, ¿no? Porque a veces el dilema es nos volvemos todos vegetarianos y no comemos carne ni pescado o no. ¿Tú qué opinas? Mira, para mí lo más importante de todo es que no hay soluciones perfectas ni ideales ni mágicas. O sea, todo hay que analizarlo en su contexto y todo tiene muchas variables y muchos grises. Por eso muchas veces fallamos desde la comunicación, porque nos gustan los titulares y nos gusta crear los blancos y los negros, el bueno y el malo y muchas veces sacamos el dedo acusador cuando no deberíamos. y entonces se genera esta polarización que estamos viendo cada vez más en la sociedad, que la gente del campo, que es a la que más afecta el cambio climático, la crisis medioambiental, que justamente tendría que ser la mayor aliada de la agenda ecologista, lo ven como el enemigo. Nos estamos cada vez más encontrando con esa dicotomía, con esa oposición en la que quienes producen nuestros alimentos sienten que las medidas que intentan reducir los impactos climáticos les perjudican cuando en realidad deberían avanzar hacia la misma dirección. Y esto es porque hacemos ese absolutismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos absolutismos ha sido la carne mala, el veganismo bueno. Y esto a la gente del campo obviamente que trabaja produciendo nuestra carne no le gusta. y es normal porque dicen bueno, yo fijo población en el territorio, yo aporto un servicio al ecosistema en el que vivimos, estoy aportando muchísimos beneficios y tú no haces más que vosotros o la sociedad no hace más que criminalizarme. Esto pasa también con quienes gestionan los bosques, ¿no? Con quienes tienen que talar bosques para producir madera. Cuando se hace uso de la naturaleza muchas veces estamos criminalizando. Y en realidad por supuesto que hay que reducir el consumo de carne pero no solamente por cuestiones medioambientales es que la Organización Mundial de la Salud ya nos está diciendo que el consumo de carne roja en países como España es mucho más elevado del que tendría que ser por nuestra propia salud dejando aparte el tema medioambiental. Además el consumo de carne de vacuno por ejemplo de vaca siendo este ganado el que más metano lanza a la atmósfera, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces no se trata solamente de dejemos de comer carne para siempre tenemos que reducir el consumo de carne por supuesto pero el problema como yo digo mucho en el libro y siempre insisto el problema no es la producción de carne o el problema no es la producción de aguacate o el problema el problema es la industrialización en la que nos encontramos el problema no son nuestros ganados de extensivo o no son que están contaminando los acuíferos que están dejando a miles de personas sin agua potable que beber en nuestro propio país que están fomentando una economía muy cortoplacista que nos hace o nos impulsa a competir con países como China pero realmente queremos eso si es que nosotros queremos caracterizarnos o deberíamos querernos caracterizar por la calidad de lo que producimos no por la cantidad a costa de nuestro propio terreno a costa de nuestra propia salud y esos negocios esos macro negocios ni fijan población porque la mayoría de la gente que trabaja ahí es gente en muchos casos inmigrante sin las condiciones laborales necesarias ni aporta ningún beneficio ecosistémico entonces si tenemos que reducir el consumo de carne pensar en qué tipo de carne consumimos que sea una carne que como siempre digo podamos localizar de dónde viene cómo ha sido producida y que los beneficios de su producción superen a los impactos ambientales que ha podido producir pero es que un poco volvemos a lo mismo va todo asociado si empezamos a consumir realmente eso local si empezamos a consumir la carne que se produce siguiendo los estándares de sostenibilidad directamente vamos a reducir el consumo porque ni habrá disponibilidad ni será tan barata o sea todo el rato es lo mismo en todos los productos sucede lo mismo el problema es que ahora tenemos semejante sobreproducción muchas veces de una carne baratísima que está generando unos impactos ambientales brutales y además que se vende plastificada aparte del plástico que ya no nos planteamos ni de dónde viene y uno de los grandes problemas de la carne es que cuando está incluso cuando está criada aquí por ejemplo depende de en qué sistema se críe está alimentada con soja y la soja quizás no suena que está es el principal factor de deforestación a nivel mundial pero sobre todo en zonas tan delicadas como la Amazonía 2019 luego ya vino la pandemia y se nos olvidó todo pero en 2019 por ejemplo vimos esos incendios que arrasaron la Amazonía y esa es una de las situaciones en las que pensamos yo qué puedo hacer yo con esto no tengo nada que ver pues es que a lo mejor ese cerdo que estás comprando en esa gran superficie de cuyo nombre no quiero acordarme tiene mucho que ver con ese incendio que está generando que vivamos en un planeta cada vez más sobrecalentado que al final acabamos sufriendo nosotros y pagando con nuestra propia salud pues Irene yo creo que lo podemos dejar aquí porque nos ha quedado claro que lo que tenemos que hacer es reutilizar ayúdame con la segunda R no la primera reducir reducir es la primera reducir reducir reutilizar y reciclar y con la reducción por ejemplo con el tema de los alimentos me gustaría para acabar a día de hoy desperdiciamos un tercio de la comida que se produce a nivel mundial un tercio de lo que se produce no se llega a consumir nunca y aún así hay millones de personas en el mundo que se van con el estómago o hacia la cama pero es que también nosotros estamos pagando un precio cada vez mayor por nuestros alimentos y sabemos que hay productores a día de hoy agricultores en nuestro país que se ven obligados a desperdiciar ciertas cosechas porque los estándares que les ofrecen económicos no son suficientemente beneficiosos por supuesto que las acciones individuales son importantes en el libro hay montones de ejemplos de donde podemos empezar cambiar nuestra botella de plástico por la botella rellenable reducir el consumo de carne ir en bici en vez de en coche pero sobre todo lo importante es que tengamos un consumo consciente y que pidamos políticas que sean amigables tanto con el medio ambiente como con nuestra salud como con nuestra producción local que dejemos que impidamos que se polaricen estos temas y que de verdad veamos por ejemplo ahora estos días todas las protestas del campo que estemos todos en el mismo barco porque es que al final todos queremos lo mismo queremos productos de calidad que beneficien a nuestra salud y que beneficien a nuestro país y eso se puede conseguir pero hace falta remar en la misma dirección pues muchas gracias Irene gracias a ti Cristina pues ahora tienen ocasión de hacerle alguna pregunta a Irene si les apetece estoy de acuerdo en lo que has dicho pero te tengo que poner una gramatización y es por ejemplo lo hago esto extensivo a todo a lo que te voy a referir como ejemplo y es cuando yo voy a comprar una botella de plástico pregunto ¿por qué está esa botella ahí? ¿por qué no se quita esa botella de inmediato? ¿por qué tengo que ser yo el que tenga que tener el complejo de culpabilidad que si yo esa botella no la pongo en el sitio adecuado cuando la termine? ¿eh? ¿por qué tengo que ser yo? no estoy de acuerdo con esto o sea no tiene que ser digamos nosotros los que tengamos que asumir esa responsabilidad me niego rotundamente ¿estamos? y eso lo podemos hacer extensivo a todo yo recuerdo en mi infancia yo recuerdo que la botella de vidrio pues nosotros cogíamos me decía mi madre llévatela a la tienda que te van a devolver dinero era creo que eran dos o tres pesadillas no me hagas caso la cantidad y nosotros íbamos y el señor del comercio de la tienda no lo pagaba ¿por qué no se puede hacer eso? porque eso nos da un aliciente nos da un aliciente aunque sea esas pesetillas pero a lo mejor se nos lleva el mismo crío pero nos da un aliciente y evitamos ese complejo de culpabilidad que yo personalmente tengo y yo digo ¿y por qué tengo yo que hacer eso? ¿y por qué voy a la bolsa? ¿por qué tengo yo que pagar una bolsa de reciclable y la otra me la dan? ¿por qué? cuando tendría que ser al revés ¿por qué? el tema de la comida ¿por qué tiene que ser una comida de esta del vecino ¿no? del pueblo más cara que la otra ¿por qué? ¿por qué? si eso ahí no hay digamos medio de transporte que interfiera ahí no hay intermediarios tan grandes como hay en la otra tipo de de venta ¿por qué tiene que ser esa carne o esa fruta o lo que sea más caro ¿por qué? es que no lo entiendo absolutamente yo no puedo estar más de acuerdo de hecho he intentado que fuera el mensaje todo el rato ¿no? la culpabilización como usted dice es una de las cosas que más de cuansidad genera la mayoría de la gente dice oye yo no quiero estar siempre sintiéndome mal haga lo que haga porque como yo explicaba antes el sistema está montado de tal manera que nos cuesta mucho realmente hacer esas acciones que queremos hacer bien ¿no? pues volvemos al tema del plástico si yo quiero ir a comprar sin plástico es casi imposible porque el supermercado está lleno de plástico si yo quiero comprar comida local y de temporada en una gran superficie es muy complicado porque no nos dan la información no sabemos exactamente si ha sido producida en invernadero o no qué impacto ha tenido o directamente no existe la posibilidad porque todo lo más barato viene de terceros países con menores estándares medioambientales por eso justamente me gusta mucho incidir en que la mayor acción individual es presionar para que eso cambie eso es lo que sí que podemos hacer nosotros si dejamos de comprar si exigimos si ejercemos nuestro poder como consumidores al final estamos cada vez que compramos es como si estuviéramos yendo a votar estamos decidiendo qué empresa sigue ahí ¿no? si estamos en desacuerdo por ejemplo con ese supermercado que trae todos los productos de terceros países dejemos de ir a comprar allí pero es que tenemos mucho poder como consumidores y por supuesto que es muy frustrante que sería ideal que el sistema cambiase por sí mismo pero eso no va a suceder porque nosotros también hacemos ese sistema ¿no? y formamos parte de quienes legislan de quienes dirigen las empresas y sobre todo de qué se consume por eso el consumo de verdad es una herramienta fundamental que tenemos cada uno de nosotros para poder generar esos cambios y lo mismo que decía antes por eso en vez de obsesionarnos con la perfección individual en un sistema que no cambia y que nos frustra es más necesario y más efectivo generar acción colectiva unirnos por ejemplo eso a una cooperativa agroecológica al agricultor de nuestro pueblo que sepamos que nos va a producir la comida como nosotros queremos con los estándares que queremos y apoyarle a él directamente pero también por ejemplo una cooperativa de energía renovable de esto se habla muy poco pero cada vez hay más grupos de personas que se unen en cooperativas para que tú puedas recibir energía renovable en tu casa y que la energía que recibas no dependa de los cuatro monopolios que dirigen el país esto lo podemos aplicar a muchísimos otros temas pero por eso yo incido en que la acción individual pequeña a pequeña no cambia tanto como unirse con otras personas y exigir que esos cambios se hagan realidad porque efectivamente yo estoy muy de acuerdo con usted y para mí lo que más ecoansiedad me generó era sentirme culpable por todo lo que hacía sentir y para mí la clave para transformar esa ecoansiedad que ojo ese miedo esa ansiedad es una aliada que nos empuja a decir esto hay que cambiar pero ¿cómo lo cambiamos? pues lo primero es viendo dónde podemos ejercer acción que genere transformaciones y que no nos agobie y nos quite las ganas de seguir adelante ¿no? sí o sea hay muchísimos ejemplos pero yo cuando me agobiaba con estas pequeñas decisiones cuando seguía yendo al supermercado y salía enfadada y no había comprado ni un tomate porque ningún tomate se ajustaba a lo que me habían dicho que tenía que comprar ¿no? para ser sostenible luego ya no tenía ganas no tenía ganas de comunicar no tenía ganas de escribir el artículo que tuviera que escribir no tenía ganas de venir a dar charlas motivadoras a la gente cuando me he dado cuenta que hay otras acciones que puedo hacer que me hacen sentir bien insisto como por ejemplo buscar un agricultor que sí que cultive como yo quiero y comprarle a él directamente de repente se me quita la ansiedad y recupero la energía para conseguir esa transformación que muchas veces necesitamos no es fácil pero es un trabajo del día a día perdón ya me callo que estoy dando aquí pero es un trabajo del día a día y desde luego para mí lo que no es fácil o lo que desde luego no me puedo permitir a mí misma si quiero mirar a las generaciones futuras es decir bueno pues como todo es tan complejo no hago nada que es en lo que se está refugiando muchísima gente ¿no? yo entiendo que si usted está aquí hoy no es una de esas personas pero hay mucha gente que dice total ¿qué voy a hacer yo contra Elon Musk? pues ya no hago nada mejor exactamente y cuando es no no pero en el día a día los cambios poco a poco van sembrando esa transformación por ahí venga bueno hola yo quería felicitaros primero a Cristina y a ti Irene por la charla yo creo que son necesarias estas posiciones para concluirnos todos yo creo que un poco los pequeños gestos que podamos hacer todos son los que ayudan siempre a mi me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de los tetrabrics yo soy muy disciplinado y lo he hecho en el contenedor amarillo y con lo que he oído aquí ya no estoy tan seguro no sé si si debo seguir haciéndolo o no si 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 el tetrabrics al contenedor amarillo siempre es fundamental o sea de nuevo el reciclaje por ahora es la mejor de las soluciones que tenemos siempre que haya ido seguido de intentemos reducir y reutilizar pero si el tetrabrics al contenedor amarillo e intentarán darle la mejor vida posible por si acaso que se había entendido que complicaba el proceso y digo bueno si si ya lo hubieran dicho me ha impresionado también lo que has contado de los montones de ropa en Tuna y yo te quería hacer también una pregunta tonta que tiene conexión con lo que ha estado contando este señor que me lo ha recordado a mi los cascos de las botellas antiguas de cervezas y eso bueno yo recuerdo a mi madre que compraba las cajas de cerveza y entonces bueno esas cajas de cerveza las devolvía al repartidor y le daba los cascos llenos yo recuerdo que en algún momento en algún momento no sé en cuál de mi infancia por supuesto en los vidrios en las botellas empezaron se empezó a ver no retornado eso en cierto modo lo sentimos todos como una especie de liberación ¿no? porque era una historia y yo no me he puesto a pensar si eso era un vidrio distinto al que antes devolvía o no no sé quería preguntarte si sabes porque ese proceso que puede ser comercial probablemente ¿no? o sea que fue una bueno eso quería preguntarte ese proceso si conoces algo de por qué pues sí mira efectivamente es más por un motivo comercial o sea bueno pensemos que en los avances ¿no? también en la en la modernidad pues se tendía a pensar bueno pues si hay que limpiar menos mejor ¿no? si tú puedes en vez de tener que devolverlo que lo limpien volverlo a poner en el mercado tienes algo que te evita ese trastorno se veía en ese momento pues es algo más positivo ¿no? eso se ha visto con muchas muchas cosas pues justamente lo que hablábamos antes en vez de tener que remendar el calcetín si lo puedes tirar y comprarte otro pues oye igual es más fácil ¿no? facilita la vida y es verdad que en ese proceso de modernización nos hemos caído en muchas hemos caído en muchas trampas que al final igual en ese momento no se hizo con con maldad esa transformación pero sí que al final nos han metido en un poco en una trampa ¿no? entonces no creo que hubiera mayor motivo aquí en concreto más que bueno pues la rapidez ¿no? con la que cambiaba la sociedad y facilitar más la vida pero hay una historia muy curiosa o sea quiero decir en el caso del leche bueno aquí si se pueden decir marca porque bueno también está escrito en el libro pero Coca-Cola en un momento dado se alió con la empresa productora del envase de un solo uso en Estados Unidos y tenían una asociación que se llamaba Keep America Beautiful Mantén América Bonita y esto va muy bien la línea de lo que comentaba también el señor y su estrategia fue vamos a cambiar ese botellín de Coca-Cola que nos genera nosotros como empresa un gasto porque tenemos que recuperarlo limpiarlo volverlo a poner en el mercado todo esto y en cambio generemos el envase de un solo uso que por material nos sale más barato y que además nos quita la responsabilidad a nosotros como empresa y se la pone al ciudadano la estrategia maestra porque es la que arrastramos hasta el día de hoy y hay un anuncio muy 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 llamativo muy icónico de esa campaña que es un nativo norteamericano con su pluma aquí llorando en su canoa y diciendo por favor reciclemos para salvar a nuestro país cuando esa campaña la estaban haciendo los mismos que decidieron generar esa necesidad de reciclaje entonces por eso digo que todo tiene su contexto a nivel global sí que ocurrió ese cambio es verdad que estaba en un proceso de modernización en el que intentábamos buscar cosas más sencillas pero lo cierto es que la empresa no salía perdiendo y eso es lo que arrastramos hasta el día de hoy lo que hay que recuperar que la empresa que pone el residuo en el mercado se haga cargo de su recolección yo lo que siempre digo tú te vas a un pueblo remoto de Indonesia y te aseguro que encuentras una botella de Coca-Cola pero a que luego no va Coca-Cola a recoger esa botella no se queda tirada de hecho en los países en los que no hay agua potable por ejemplo la cantidad ingente de plástico es dolorosísima porque claro estás todo el rato comprando botellas de plástico los productores de esas botellas se encargan de que llegue el agua potable allí el agua embotellada quiero decir perdón pero luego no se encargan de recogerla porque eso no les genera beneficio esto solamente se puede cambiar realmente con legislación yo una vez entrevisté al director de sostenibilidad de Coca-Cola en Alemania y me decía nosotros sinceramente que hacer este proceso de reciclar el plástico o sea a nivel económico no les sale rentable entonces tiene que haber otra presión que les obligue a hacer esos nuevos productos con plástico creo que hay otra pregunta por aquí sí que me enrollo mucho hola hola quería preguntarte ha dicho cosas como al principio ha dicho cosas como joder perdón tranquila como echar un poco la vista atrás tipo a revisar nuestros ritmos nuestros consumos en plan igual como se hacían antes en plan sobre todo esta visión de reducirlo y luego ha dicho pero no se trata de volver a las cavernas pero no ha dicho la palabra de crecimiento que yo creo que es un poco lo que está orbitando porque no has querido en plan o sea mi percepción es que la has evitado ¿por qué? pues mira curiosamente no cuando yo empecé a y te agradezco la pregunta porque bueno es un tema ahora debatir sobre el decrecimiento cuando yo empecé a divulgar el decrecimiento era algo implícito en divulgar sobre la solución o bueno digamos la respuesta a cómo reducir los impactos de la crisis climática y ambiental era claro que había que reducir el consumo esto ya nos lo dicen desde los años desde el club de Roma es del primer informe que hay desde las primeras convenciones etcétera entonces para mí nunca fue un tema tener que tematizar o que poner en palabra que esto era de crecimiento o no ahora de repente en los últimos años se ha generado este debate y me da TTT nos hemos puesto a pelearnos también entre nosotros por conceptos en los que yo creo que muchas veces estamos de acuerdo pero simplemente cada uno le pone un matiz o un nombre ¿no? yo sí que creo que hay que reducir el consumo por supuesto que tenemos que decrecer si lo queremos llamar así que tenemos que cambiar la manera en que calculamos nuestra calidad de vida ¿no? que el PIB ya no nos sirve como estándar de de bienestar pero luego también es que empezamos a pelear sobre ¿podemos usar progreso? ¿podemos usar prosperidad? porque sé que muchas veces es que hace poco también tuve esta conversación ¿no? en una charla yo usaba el término prosperidad decía que en vez de mostrar la transformación ecosocial que tenemos que llevar a cabo como un sacrificio que la mostrásemos como un paso ¿no? un camino hacia mayor prosperidad y alguien me dijo yo soy decrecientista y no me parece bien usar el término prosperidad porque la prosperidad se asocia al progreso económico entonces ahí yo sí que creo que a veces nos ponemos tancadillas a nosotros mismos peleando por conceptos cuando sí que creo que hay un acuerdo mayoritario en que el consumo hay que reducirlo ¿no? otra cuestión es que hay gente que no tiene esperanza en que haya cambio ¿no? y que dicen bueno ya de todas maneras vamos al colapso y luego ya a partir de ahí cuando lleguemos al colapso eso tampoco es ahí sí no estoy de acuerdo para nada que tenemos todavía muchas herramientas y mucha capacidad para creer y crear futuros nuevos y que además necesitamos esos futuros posibles en nuestro imaginario para poder avanzar hacia ellos pero es cierto y entiendo por dónde va tu pregunta que hay gente que precisamente por la connotación negativa que se le está dando al decrecimiento evita usarla pero no es mi caso yo es que simplemente nunca la he usado en mi vocabulario habitual ¿no? y ahora en cada charla que doy alguien me pregunta oye pero el decrecimiento bueno de alguna manera es de lo que hemos estado hablando aquí todo el rato pero quizás no hace falta siempre aludir ¿no? al término como tal creo que muchas veces por querer ser muy puristas nos alejamos de la población pasa lo mismo con términos como el capitalismo yo igual no vengo aquí y digo hay que destruir el capitalismo porque ya entonces la mayoría de la audiencia va a decir uy esta chica que nos está diciendo ¿no? creo que como recurso comunicativo también tenemos que tener cuidado con cómo presentamos esas transformaciones tan necesarias en la sociedad también lo he pensado cuando has dicho en plan de controlar como que consumimos no consumir o no comprar de X cosas en plan la lista de la compra al final pues tiene mucho valor político pero no has utilizado la palabra boicot que es no comprar la determinada marca porque no nos parezca bien algo que haga entonces como que bueno también creo que cuando haces comunicación de temas medioambientales hay como mucha estrategia detrás sí y luego nunca aciertas justo hoy han publicado una entrevista a unos compañeros que tienen un podcast que se llama Ecoinsomies y me entrevistaban la semana pasada un poco pues por cómo comunicar ¿no? cuáles son las complejidades las dificultades y yo les decía mira una de las de las mayores dificultades es que hagas lo que hagas te van a criticar ¿no? y más cuando tratas estos temas o otros temas que generan un poco de conflicto en la sociedad si no tienes a los negacionistas tienes a los retardistas que son los que en el cambio climático no quieren acción si no te dicen o te dicen que eres demasiado radical o demasiado poco radical siempre va a haber alguien en el espectro a quien tu discurso no le encaje ¿no? pero mi ambición Cristina la primera pregunta que me ha hecho es ¿cuál es tu objetivo? mi objetivo es llegar al mayor número de personas posibles y sí que considero que según qué terminología alejamos a la gente ¿no? igual que hablaba antes de quizás no enfocarnos tanto en el veganismo aunque por supuesto si tú eres una persona que vive en una ciudad y no tiene acceso a cierto tipo de productos igual ser vegano es la mejor opción pero siento que desde el mundo del ecologismo de la divulgación nos hemos puesto en unas barreras que nos han alejado mucho mucho de la sociedad y que aspiramos a un mayor bienestar de toda la población ¿no? y creo que hay que romper las barreras ideológicas y la politización muchas veces algunos conceptos están muy politizados Sí, voy a ser breve estoy muy de acuerdo con lo que has dicho es verdad que a nivel individual podemos hacer poca cosa podemos controlar el tema de sumir en el agricultor que es cercano a mí pero bueno teóricamente todo el mundo está concienciado todo el mundo recicla lo cierto es que la mayoría de la gente habla pero realmente no son conscientes de lo que se nos viene encima y creo que la única solución aquí es llegar es llegar arriba que si no se legisla y no se obliga a las grandes superficies no podemos hacer nada ¿no? pero yo veo a la clase política muy alejada de este tema muy alejada de cualquier gobierno están en otra área entonces yo no confío en la clase política que sea capaz de manejar este tipo de cosas ¿no? confío quizás que venga algo de Europa a la legislación europea no sé por qué siempre pensamos pensamos que quitan más cosas yo en España de luego los veo en otro tema y los veo muy alejados de la solución a nivel de cambio climático ¿no? es lo único que quería decirte que esto está por encima de nosotros ¿no? bueno y da igual a quién vote creo que da igual a quién vote creo que no hay no están tan suficientemente preocupados para intervenir activamente en el tema bueno en principio perdona que intervenga la idea de la charla era precisamente no acabar con esta sensación porque sabemos que los políticos pues están haciendo otras cosas ¿no? pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar también las políticas si no vamos a las grandes superficies las grandes superficies no tendrán clientes es un ejemplo ¿eh? y sé que es muy difícil yo la primera pero sí que tenemos poder podemos liderar cambios en la sociedad con nuestras pequeñas acciones porque la desesperanza al final nos va a dejar en la en la inacción yo tengo esperanza pero creo que este tipo de charlas tendría que llegar a mucha más gente ¿no? porque no somos conscientes de va a llegar porque estará colgada en Youtube y la gente la va a ver pero yo creo que que sí que estamos generando un cambio ¿eh? y aunque es verdad que existe lamentablemente existe una disonanza entre la gravedad de la situación y las medidas políticas que se toman no solamente en temas de cambio climático con muchísimos otros conflictos que estamos viendo a día de hoy a nivel mundial lamentablemente pero yo sí que creo que ha habido un progreso a día de hoy por ejemplo tenemos un ministerio de transición ecológica que antes no existía yo quiero pensar que hay cierta ambición acaban de inaugurar ahora mismo de lanzar por ejemplo el observatorio de cambio climático y salud esto es una novedad y un gran paso que los divulgadores y los científicos del país llevan muchos años trabajando para que se incluya un plan que asocie los impactos en la salud del cambio climático y cómo adaptarnos que llevo yo aquí el pin justamente de la iniciativa de aclimatarnos una iniciativa gubernamental que trabaje para adaptar a nuestras ciudades frente a esos cambios climáticos que ya no podemos evitar o sea a día de hoy ya sabemos que la temperatura ha aumentado por ejemplo y que eso está teniendo unos impactos directos en nuestras ciudades cómo adaptamos las ciudades para que suframos lo menos posible esos impactos por ejemplo con refugios climáticos o poniendo lo típico de poner más árboles y tal estas son medidas que se están trabajando a día de hoy en el gobierno que quizás no son tan llamativas o quizás no acaparan tantos titulares pero sí que se están dando pasos en esa dirección en ese sentido creo que que podemos más o menos celebrar aunque no es suficiente pero podemos celebrar que se están dando pasos importantes aunque quizás no tan visibles pero relacionando nuestro poder individual con los cambios políticos es muy importante que la política reciba que estamos listos a esos cambios legislativos porque lo que estamos viendo no demuestra eso lo vimos con los chalecos amarillos en Francia pero es que lo estamos viendo con las protestas de los agricultores ahora resulta que como decía yo antes la primera premisa de los agricultores es tiremos las puertas que vienen desde Europa entonces eso está demostrando le está demostrando al poder político que la sociedad no está preparada para que legislen y recordemos lamentablemente la democracia no nos ayuda en estas transformaciones sociales a largo plazo que necesitamos porque los gobiernos quieren gobernar sus cuatro años y quieren ser reelegidos entonces no se van a arriesgar a implantar políticas lo suficientemente valientes esas políticas que necesitamos realmente tienen que ser políticas valientes y nadie se quiere arriesgar porque somos los primeros que en cuanto nos suben el precio de algo por ejemplo salimos a protestar esto no nos parece bien obviamente esa transición política también se tiene que hacer con justicia social que los que menos tienes no sean los que más afectados quedan pero tenemos que mandar esas señales también vamos a por la última pregunta y ya con eso acabamos si ya muy brevemente yo creo que la humanidad está ante un reto muy muy grande y creo desgraciadamente que mucha gente todavía no se ha enterado bien de lo que se nos viene encima ni aquí ni en ningún sitio vamos yo veo aquí en Málaga seguimos muy contentos porque construimos cada vez más y más alto cada vez vienen cruceros más grandes cada vez hay más aviones entonces bueno yo intento reciclar por supuesto pero me siento a veces como una hormiguita o como si yo le diera una aspirina a alguien que está casi en fase terminal digo bueno por mucho que yo recicle mi bolsita de plástico si aquí llega un crucero que contamina como 700 coches y vienen todos los días varios cruceros cada vez vienen más aviones y cada vez construimos más a pesar de no tener agua plantamos aguacates en fin seguimos con la misma fiesta yo creo desgraciadamente que no lo hemos enterado todavía de lo que se nos viene encima pero ahora imagínate que la poca gente que ya está en la parte de la concienciación también dejara de hacer lo poco que hace ¿no? o sea para mí con todo el tema de la cuansiedad de transformarlo y demás hay que aceptar la realidad esto me lo dijo un psicólogo Javier Garcés un día que yo también le decía Javier me dedico a divulgar todo el día con esto y aún así me levanto por la mañana no tengo ganas de seguir adelante ¿no? y él me dijo que hay un concepto muy claro que es la aceptación incondicional de la realidad es decir la realidad es que vivimos en una situación de crisis climática y ambiental y que todavía hay muy poca concienciación social ¿vale? de aquí para allá no puedo hacer nada esta es la realidad que tengo que aceptar pero de aquí para allá todavía tengo mucho que yo puedo caminar que yo puedo cambiar que yo puedo transformar si me quedo solamente frustrada en lo que no puedo cambiar y la poca gente que está como yo ya concienciada se queda en esa frustración todavía va a ir a mucho peor yo creo que sí que estamos consiguiendo cambios y sobre todo cuando conversas cuando te enfrentas ¿no? a gente a una sala como hoy te das cuenta de que sí que estamos avanzando y que hay concienciación y eso sobre todo a mí me ayuda mucho pensar vale quizás lo que yo haga no cambia mucho pero si todos los que hacemos dejamos de hacer entonces sí que la batalla estará completamente perdida y por eso la esperanza activa nos tiene que acompañar constantemente una esperanza que no es me siento aquí a esperar a que alguien traiga una solución para esos cruceros super contaminantes no tengo esperanza a través de la acción y me voy a unir a todas las personas a todas esas hormiguitas que yo encuentre para que nos demos cuenta de que lo que hagamos por lo menos va a hacer que la balanza se vaya desequilibrando cada vez más hacia el lado que queremos ¿no? y no que nos quedemos solamente hacia el lado que no queremos se puede hacer hay transformaciones que son posibles no vamos a cambiar el mundo de aquí a mañana pero desde luego si los que tenemos ya estas ganas esta energía ¿no? y esta necesidad de transformación sumamos la fuerza colectiva el mundo hacia el que avancemos será un poco menos malo que hacia el que avancemos si solamente dejamos que lo que hacemos